Llegamos, suena la sirena En el ambiente se refleja lo que nos espera Esto se pega, la música está buena Y a las baby mueven duro sus caderas Y lo hacen suavecito, sabroso pero rico De arriba a abajo en círculo moviéndolo bonito Haciendo la tentena, nadie es inocente Así que dale duro nena muéstralo a mi gente Tik-tik-tik, tik-tik-tik Lo bailo despacito para que yo lo mire así Tik-tik-tik, tik-tik-tik Lo bailo despacito para que yo lo mire así Pum, 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 tiki, tiki, tiki Pum, 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 pum Te hago ritmo frenético con un sonido estético Soy cantante guapo fuerte y también eléctrico Todas las chicas bailan y yo me siento aprendido Estoy que usando estragos y hasta algunos miedos cénicos Cuando yo tengo el micro escucho hasta un millón de voces Las nenas bailan tiki, tiki pa' que se lo goce Aquí nadie se frena, estamos en cuarentena Haciendo un movimiento acá mucho lo de ese pé El tiqui-tiqui es lento De arriba o abajo Con ese movimiento De arriba o abajo El tiqui-tiqui es lento De arriba o abajo Con ese movimiento De arriba o abajo Tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui Lo bailo despacito Pa' que yo la mire así Tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Lo bailo despacito Pa' que yo la mire así Pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Pum, 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 pum. Esto está que alucina, mejor que mi vecina, que vendría con nosotros encantada en limusina. Y me fascina, que te muevas divina, consigues deleitarme con tu esencia latina. Cuidado con este ritmo, que peligroso, todo mundo aquí lo baila muy pegajoso. Si te hablas mal de g, tú eres tan celoso, mis números me avalan y yo me lo gozo. Cuando yo te imo el micro, cuyo hasta un millón de voces, donde no bailan tiki, tiki, pa' que se lo goce. Y nadie se frena, estamos en cuarentena, haciendo movimientos como un colo de ACP. El tiki, tiki es lento. De arriba o abajo, con ese movimiento, de arriba o abajo. El tiki, tiki es lento. De arriba o abajo, con ese movimiento, de arriba o abajo. Tiki, 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 la baila despacito pa' que yo la mire así. Tiki, 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 la baila despacito pa' que yo la mire así. Bum 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 Pum, 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 pum Digga, digga, digga Pum, 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 pum Pum, 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 pum